When you order a head in the McDonald's app, you can pull up and get your favorites faster. You've tapped into that wise old saying, stay ready and you won't have to get ready. Order a head in the McDonald's app to save time. I participate in McDonald's. Bienvenidos una vez más. Así tiene nombre, existe. Mi nombre es Blanca. Y hoy quiero hablarte de los mitos, costumbres y leyendas paganas en las fiestas cristianas. ¿Comenzamos? ¡Gracias! 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 El común denominador es que existía un Dios supremo entre todos los demás. Normalmente, esta divinidad se identificaba como el sol. Desde los orígenes de la civilización, los seres humanos adoraban al sol y a los astros, a quienes consideraban como fuentes dadoras de vida y de muerte. Simbologías, conceptos y tradiciones para adorar a sus dioses y deidades se fueron transmitiendo de manera oral y escrita a través de los tiempos. Por ello, encontramos muchas coincidencias en diferentes culturas, como los griegos, los romanos, sumerios, egipcios, babilonios. Incluso en continentes aislados como en las Américas, los encontramos en las culturas incas, mayas y aztecas, entre otros. El común denominador es que existía un Dios supremo entre todos los demás. Normalmente, esta divinidad se identificaba con el sol. Así, por ejemplo, para los sumerios fue Sanjas, para los egipcios Ra y para los griegos Zeus. El sol renace en cada mañana y trae consigo la luz, el calor y aparta al hombre de la oscuridad, de las tinieblas, de la noche helada, de los peligros que trae consigo la penumbra. Para estas civilizaciones fue fácil entender que sin el astro rey no habría cosechas, no habría seguridad y la humanidad no hubiese podido sobrevivir. Esta potísima razón es la que ha hecho del sol el elemento más venerado y respetado a través de todos los tiempos. Pero el sol no estaba solo en el firmamento. Junto a él se encontraban otros astros que conformaban las doce casas del Zodíaco. Esto les permitió a los antiguos predecir y prevenir acontecimientos astrológicos que se repetían en unidades de tiempo como los eclipses, las fases de la luna y la aparición de los cometas y la astrología. La cruz del Zodíaco se erige como uno de los iconos conceptuales más antiguos de la humanidad, donde durante un ciclo el sol visita cada una de las doce casas del Zodíaco. Esta representa los doce meses del año, las cuatro estaciones y los solsticios de invierno y de verano. A su vez, el solsticio de invierno representa el renacer del sol. Aquí es importante destacar el enfrentamiento que se presenta entre la oscuridad y la luz. Lo bueno contra lo malo. Paradigmas que siempre han constituido una dualidad mitológica. La historia que representaba al sol naciente y la resurrección se volvió común en diferentes culturas, donde aparecen sus divinidades conservando de acuerdo a varios escritores una misma estructura mitológica, en versiones que, por supuesto, causan controversia y no siempre, como sucede en el catolicismo, cuentan con fuentes escritas que se puedan confrontar con otros documentos, o sea, solo constan en sus códices. Según el libro de los muertos de los antiguos egipcios, Horus nació de la virgen Isis. Su nacimiento fue acompañado por una estrella en el este para entrar y adorar al nuevo salvador. Fue un niño maestro. A los 30 años fue iniciado por una figura conocida... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. Todos amamos el estilo de la low country, por lo que deberíamos hacer nuestro mejor para protegerlo. To get insurance that helps you protect your home from whatever the low country throws at you, contact C.T. Lowndes & Company today. Their local agents can review your coverage to help make sure you're properly protected. C.T. Lowndes & Company has been helping protect and insuring the low country since 1850. Visit ctlownes.com to learn more and request a quote. That's C-T-L-O-W-N-D-E-S dot com. That's C-T-L-O-W-N-D-E-S dot com.